¿Qué es la Junta de Coordinación Política? Como se dieron cuenta, tuvimos una reunión de la Junta de Coordinación Política y bueno, además de los temas ordinarios que teníamos que ver en la agenda del día, por supuesto comentamos lo sucedido el día de ayer y lo que sigue para adelante respecto de los compromisos el día de ayer. Y en razón de que sabemos que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se va a reunir en los próximos días, hemos pedido a los secretarios técnicos de la mesa directiva y de la Junta de Coordinación Política que se pongan en contacto con sus contrapartes allá para hacer un primer acercamiento de los compromisos que ayer asumimos, en dónde están los temas, quién los va a trabajar, cómo los va a trabajar, para poder tener en los próximos días avances sobre esa materia. Entonces, seguramente vamos a tener respuestas sobre este tema, sobre estos temas muy pronto y yo me pondré hoy mismo en contacto con la Presidenta de la Junta de Coordinación Política para comentarle lo que hoy aquí hemos acordado y para que instruya también a las gentes que correspondan en Cámara de Diputados para hacer el acercamiento primero sobre los temas y dónde nos vamos a poner a trabajar en cada uno de ellos. Ya se ve cerca un extraordinario y más que nada en qué temas se podrían enfocar. El tema del extraordinario sigue estando más en la Cámara de Diputados. Por eso creo que es muy importante lo que sucede en la reunión de la Junta de Coordinación Política de Diputados porque ustedes lo saben, la reforma política, la ley de seguridad nacional, lavado de dinero, la misma reforma laboral y todos los temas que están más o menos cerca del acuerdo, del dictamen para llevarlos a un periodo extraordinario, pues están en Cámara de Diputados. Entonces, pues esta parte sí está definitivamente por el momento allá. Nosotros estamos puestos. El mensaje que también vamos a mandar es que en el momento en que ellos nos digan si hay algún tema que vaya a originar, pues lo que nosotros llamamos luego un rebote, que nos vayan a regresar la ley de seguridad nacional, la reforma política con cambios o algo que pudiéramos tener en su momento, en el momento adecuado, una reunión de las juntas de coordinación política o de las comisiones que van a dictaminar para trabajar en conferencia. Senador, las iniciativas específicas que ellos plantearon, no está en ninguna Cámara como la ley de atención de la Comisión de la Verdad, todo en fiscal para las policías, no vio a preocupar a las policías. ¿El Senado utiliza Cámara de la Origen y empezar ya esos temas? ¿O lo van a ver con ellos? Vamos a ponernos de acuerdo con ellos para ver quién las inicia, cada una de ellas. Yo creo que eso es lo importante. ¿Hay consenso en los temas? Yo creo que aquí también vimos que estamos de acuerdo en seguir o pedir a la Universidad Nacional Autónoma de México que nos siga apoyando en la construcción de estas leyes y lo que tendríamos que acordar nada más en los próximos días es en dónde iniciamos el proceso legislativo para ponernos a trabajar de inmediato. ¿El Senado siempre ha iniciado en seguridad? ¿Podría ser para la Cámara de Origen y la Ley de Atención a Lígenes? A mí me gustaría, me gustaría que pudiera ser, pero bueno, es algo que tendremos que consensuar con nuestros compañeros diputados. ¿Cómo es el inicio del trabajo que están proponiendo ustedes? ¿Podríamos pensar que en el periodo de septiembre se tendría alguna de estas iniciativas? ¿Por qué ellos insistentemente les pedían fechas? Sin embargo, bueno, ustedes no dieron en ese momento una fecha. ¿Pero podríamos pensar que en este periodo que inicia en septiembre habría algo? ¿Se concretarían? Yo tengo confianza en que sí. Yo creo que hay temas muy sensibles y que son urgentes y que debemos de atender inmediato o por lo menos dar los primeros pasos para su construcción. Por ejemplo, en el tema de la Ley de Atención a Víctimas del Delito, pues hay que hacer la ley para que después puedan venir los fondos, los recursos vía presupuestal y esta pueda ser efectiva. Entonces, yo sí creo que hay temas que urge y yo tengo confianza en que en septiembre, independientemente del periodo extraordinario de sesiones, en septiembre pudiéramos tener avances importantes en algunos de ellos. Pero como Cámara de Origen esta Ley de Víctimas, ¿de quién sería del Senado o de la Cámara? Y saber si van a reunirse próximamente también con Javier Sicilia allá en la Cámara. No, es que eso no lo sé yo, pero respecto a si es Cámara de Origen, diputados o senadores, necesitamos llegar a un acuerdo con ellos. Es un acuerdo que no tenemos. Entonces, lo vamos a platicar en estos próximos días y seguramente la semana próxima les tendremos alguna respuesta. Hay algunos otros temas que ya están allá y se tienen que resolver allá. No tenemos alternativa. O si van a regresar, pues inmediatamente tener como que una sesión de trabajo en conferencia, bien sea de las comisiones dictaminadoras o incluso de las propias juntas de coordinación política para destrabar algún asunto. Pero yo creo que es importante que ahorita, en este momento, en Cámara de Diputados, en los temas pendientes, se pongan ya fechas para el momento en que se van a producir los dictámenes, por ejemplo, como el de la reforma política. Última pregunta, gracias. Senador, en el mañana, el senador Beltrón les sacó resistencia hasta que se sacaran del Congreso, de esa reunión. A muchos no les gustó el tono tan duro que emplearon los integrantes del movimiento de Javier Sicilia. No, no, no conozco las declaraciones del senador Beltrón, pero a mí me parece que el ejercicio fue extraordinariamente bueno para todos, para el país principalmente, pero yo creo que es muy bueno para el poder legislativo. Necesitamos abrir los ojos, los oídos a lo que la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad, las víctimas están pensando. Yo fui con esa actitud. Yo dije, yo vengo hoy a la reunión, primero que nada, a escuchar. Y me parece que de los planteamientos que ahí escuchamos, sacamos compromisos muy importantes de trabajo. Y yo creo que esto va a ser bueno para el país. Yo, la verdad, no me sentí en ningún momento agraviado, ofendido. Qué bueno que se pudo hablar con toda claridad. Y yo creo que lo que ahí sucedió es que tenemos que darnos cuenta de que los legisladores estamos en falta en algunos temas y tenemos que hacer lo que nos corresponda. y las organizaciones de la sociedad, pues qué bueno que presionen a los poderes para que actúen. Yo lo veo bien. Es decir, que del perdón van a pasar a los hechos. Vamos a trabajar. Estamos ya trabajando. Por eso convocamos hoy a la Comisión, a la Junta de Coordinación Política, para tener de inmediato un planteamiento de respuesta a lo que había pasado ayer y ponernos a trabajar de inmediato. Y ya lo estamos haciendo. Senador, nada más en otro tema, este incremento de la pobreza que debe producir el Coneval, bueno, toma la noticia que contrasta con varias declaraciones de muchos panistas que hablaban de que las cosas iban mejorando en el país. ¿A qué lo atribuye y cómo toma esta noticia? Bueno, yo quiero, obviamente, como todos, analizar con calma toda la información que hoy ha producido el Coneval. Pero una primera reacción diría, bueno, evidentemente la crisis del 2008-2009 pegó muy fuerte en nuestro país. Pegó mucho más fuerte en otros países que están sufriendo, pues como lo estamos viendo, incluso países mucho más ricos que el nuestro en Europa están todavía padeciendo los efectos de esa crisis. Aquí uno de los efectos fue en el ramo de la pobreza y ahí están los datos y yo creo que esto nos debe de hacer que nos pongamos a trabajar para atender estas cuestiones. Yo, por supuesto, analizaré con toda responsabilidad los datos. Yo creo que se hicieron esfuerzos importantes por parte del gobierno para que la crisis no pegara como pegó en otros lados, en los sectores más desprotegidos, más necesitados, pero evidentemente ha tenido algunos efectos que ahí están en las cifras. ¿Cuál va a votar al PAN en el 2012 esta noticia? Yo creo que este tema hay que verlo globalmente con muchos otros indicadores en materia de vivienda, en materia de salud. Me parece que el tema es muy global y yo creo que va a ser uno de los temas de campaña en los que habremos de poner énfasis en la discusión para que finalmente la ciudadanía tenga toda la información y vote con conciencia plena por el que considere que sea su mejor candidato, que yo espero que vuelva a ser el candidato del PAN. ¿Se puede agregar más al Plano Moreira? ¿Cuál es el que precisamente habló? Hay que esperar, hay que analizar realmente en todo su contexto las cifras y no es una sola la que hay que ver. Me parece que son muchos temas los que se deben de analizar, salud, vivienda. Cecilia, ayer nos acusó a decir también responsables de la violencia de las víctimas. Bueno, las respuestas ya se dieron en el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, muy bien.